De regreso aquí en el Rancho del Sheriff con las uñas más hermosas de los youtubers en el mundo que es Patricia Romani, pero yo quiero hacerte una pregunta Pati, ¿puedo preguntar? Ah no, tú puedes preguntar, después de 40 años de conocernos, te voy a preguntar lo que quieras Sí, de acuerdo que tenías como dos años, año y medio cuando te conocí, ¿no? En Televisa, sí, usualmente, ajá, allá Cuéntame de chisme de la demanda de Anel, ¿ya estás lista para irte de rodillas al sofá? Sí, sí voy a ir a Zócaro, espero que ella también esté lista para pedir disculpas Pero mientras, yo ya hice, mira, tengo tres opciones Me voy a llevar un cojín bien, bien fuerte Bien acolchonado Bien acolchonado, ajá, ahora sí voy ya de muy, muy, muy de malas, pues de esos de espinas, de nopales Bueno, eso es periodo de la vida, ¿no? Sí, sí, pero esos de nopalitos, nopalitos y tunas, así, bien hecho el otro Ajá Ajá, tengo otro muy mexicano, muy mexicano ¿Ese cuál es? Flores de chapas, de eso, todo eso, bordado, para que se vea así, lucir, lucir, ¿no? El impacto mexicano Lo que sí no sé si ella quiere que sea en el Aztabandera o cerquita al Palacio Nacional Esa es cuestión ya de su abogado, el abogado, cara de dona Que tal vez, si él quiere en el Aztabandera, pues ya es distinto, ¿no? Ya es otro, según como dicten las leyes aquí de los medios Pero si llega cerca del Palacio Nacional, pues ya es con la cabecita de algodón Entonces tengo que llevar algo que le haga honor a mi presidente Pues llevaré un tapetito de algodones, de esos que hacen de azúcar, para mi cabecita de algodón Bueno, pues me parece muy bien Dependiendo de donde quiera que sea Oye, ¿y los dejas cubrirlo desde aquí, desde el rancho? Ah, no, claro que sí, yo claro que sí Va a haber muchísimos medios, ya me imagino Y todo por decir lo que dije ¿Qué dije? ¿Qué dijo? A ver, usted sabe qué dijo Daniela, a ver, cuéntanos No, de ella nada Yo lo único que dije es que el primogénito, su primogénito, pues no me parece a mí que no canta Entonces, pero el gusto se rompe en géneros O a veces cuando lo escucha uno a él, se rompe el gusto Pero no importa, no importa Yo me imagino que a sus 15 seguidoras les ha de gustar mucho Bueno, a ver, ¿usted qué opina? ¿A usted le gusta o no le gusta como canta el primogénito? ¿Le gusta como canta José Manuel? ¿Qué opina usted, por favor, díganos? Manuelito José Perdón, Manuel José Bueno, el orden de los factores no te da el producto total Pero el pato era José José, entonces, lo mismo José antes que José después, ¿no? Sí, bueno, sí, este es el asunto de los José, es la oración de San José Pero sí, 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 la verdad, eso es todo lo que yo dije Yo no he dicho nada más, ni digo nada más Solo fue un gusto musical Pero es un mero gusto musical Pero pues ya ves, la mamá luego se enojó Pero esas son las mamás Las mamás siempre quieren oír a su, como la fábula, ¿no? Que buscaba a su mamá, a su mamá, a su hijo más bello, más bello Porque ella lo veía muy bello, muy bello Entonces decía, ¿dónde está el patito? Es que mi hijo es muy bello, es el mejor de los patitos Y un día le dice un patito, oye, ay patita Pues yo vi por ahí un patito, pero, pues no está tan bello Dice, pues está negrito Y se quedó por ahí atascado Entonces va, llega la patita Y dice, este es mi hijo Y todo el mundo de ahí se le quedan viendo los patos Y le dicen, pero no está tan bonito No, sí es precioso Por eso es que no lo encontraba Y se tardó mucho tiempo Es cuestión de gustos, Michelle Mamá cuervo, que siempre ve a los hijitos más bonitos, ¿verdad? Sí Y por ejemplo, tú que tienes gustos ¿Cuántos has presentado aquí? De tus amigos Un montón, le agradezco mucho a mi amiguísima, mi adorada Claudia Vega A mi compadre Chuy, de los huracanes también A Rafa Mercadante, que se formó con nosotros Es canterano de Banda Max, cuando nosotros lo creamos Y estamos por tener un montón de visitantes aquí en el rancho Porque ahorita que estamos en pandemia, pues acá nos refugiamos Claro, oye, en una de esas, mi Manuelito viene para acá Pues cuando quieras, aquí es bienvenido, yo te dije que es tu rancho Yo digo que debías traer al Manuelito Pues nos lo traemos, ¿no? Al Manuelito, que le encantan tanto las cosas mexicanas Aunque sea que se cante una chiquita desde José Alfredo De esas me encanta De esas de José Alfredo tiene su buen repertorio Y también la cumbia, pues Entonces Yo lo oí cantando cumbia colombiana Ajá En Colombia En Colombia, claro Entonces, pues yo digo, ¿no? Lo vi ahí en un lugar que se llama Cúcuta Que les recomiendo que es frontera con Venezuela Y amando, ¿saben? El exitazo que tenía este hombre Sí, sí, súper éxito Donde Manuel se presenta, es un éxito seguro La tecnocarrilera, como le dicen allá Y por cierto, acuérdense que viene un rebrote O que ya no es rebrote, sino sigue la pandemia Todavía no es tiempo de que se vayan a pistear Que se vayan por allá a golfear A perrear, o como le quieran llamar Aguántense otro ratito Porque más vale estar encerrados que enterrados Ay, qué bonita tu frase Oye, es bien halagadora Pues sí, ¿no? No, tienes toda la razón Nosotros porque ya nos sanitizamos Y estamos, aunque no lo crean En un efecto mágico cerca Pero en realidad estamos a tres metros y medio de distancia Exacto, exacto Así es que, bueno, pues le agradezco muchísimo Aquí a la reina del YouTube Con las uñas más hermosas A Patti Romani que haya venido con nosotros Y además me encanta tu chipiturco ese Muchas gracias Tú también traes acá tu chipiturco No sé, hoy andamos Es que lo que pasa es que sudo mucho también Y me lo pongo, entonces así se absorbe No, sí, y además todo el mundo tiene que ver tu canal Eso sí Acuérdate, acuérdate Ningún yebutero tiene que decir Tiene que darle like La campanita Y suscríbanse Porque aquí el sheriff Es la súper, súper, súper buena onda Muchas gracias Y además si quieren hacer alguna contribución Pues no me enojo Ahí tienen por dónde Ahí tienen el paypal donde puedan Porque acuérdense que nosotros Hacemos nuestro canal Con nuestros propios recursos Así es, ni más ni menos Y el tuyo tiene un buen rancho Tiene un buen rancho, por cierto Hay que alimentar a los animalitos Ay, mira que cuestan ahora Oye, el tuyo es Patria Romani Oficial Y el periodista Romani Periodista A tus órdenes Ok Pues muchas gracias Recuerden esto fue El Rancho del Cherry Donde vamos Pal norte, pal sur, pal centro Y pa adentro Hasta la próxima Pa adentro Pa adentro Eso es lo bueno Eso es lo bueno Suscríbase Por favor Denle like Gracias 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 Gracias